muy buenas noches bien te le habla la boricua saludos este es el flyer para la que hay más para esta próxima semana 129 vamos a lo que vamos no se olvide que vamos a recibir un es más 8 y 3 responde ya van subiendo los vídeos ahora sí que lo que pone son por área por río ari por región cuando tengo un brinquito tiro el concurso no sé cuándo lo voy a tirar estoy un poquito ahorradita son las semanas sigan viendo los vídeos para ver cuando sumo el el concurso ay qué linda está esto está muy bonita si bueno era pido en pausa el vídeo verdad lo siento mucho pero trabajo con lo que tengo y usted sabe que yo trabajo desde mi celular hago lo que puedo con lo que tengo me compro un 50% de off en el storage las cosas de San Valentín hasta la cuartita de la esquina vamos a poner ok Compran el 50% off Vienen cupones para todos Vienen cupones este domingo Ok Por si les interesa Esto está 10x10 Este producto Esto de aquí simplemente Ok, no se confundan Ok ¿Cuánto está el caliente? Ups El caliente está En marca Purina 6.99 Esta es la parte de atrás Perdón Ok Esto es todo para la queima La caliente les se queima Para 1.29 Que pasen bonito día Y una bonita noche Saludos Esto es todo para la queima Gracias.